Alberto, el gran traje de la música me ha visitado. Sin duda alguna. Y ahora, iremos a cenar. No, Raúl. El ámbito es muy estricto. No me dejan ir. No te detenaré. No, Raúl. Tinta el hotel. Iré por mi sombrero. Y el dos minutos regreso. No, Raúl. Las cosas han cambiado. Raúl. Tonto, ignorante y demandante, te alzas con mi triunfo. Ángel, te oigo, habla, escuchas, y él me acordará. Ángel, por nombre, fui querido. Ven por mi sombrero. No, Raúl. Mira tu abrazo. Grande. Fuerte de su corazón. Mira tu abrazo. Mira tu abrazo al espejo. Oí tu vida. Yo estoy. Ángel, te músico. 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 Amén. 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 mayor poder y aun cuando tu mirada huya de mi un fantasma de la opera soy yo y estoy en tu quien ya tu rostro dio terror sintió yo soy tu máscara y a mi me huyo tu espíritu y mi voz fundido aquí fantasma de la opera aquí estás dentro de mí tus fantasmas vacías ven verdad ideal que hombre y misterioso observar la puerta al laberinto está ante ti fantasma de la opera soy yo tú estás en mí cántale cantale 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 cantale